Importante, prenda el teléfono, abra el Play Store de Google, tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput, Caput con C, no desesperes, es la única que hay. Toque el botón instalar y espera unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente, busque el icono de su celular. Los quiero mucho, los aprecio, los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única y reemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. Buen día, buen día, buen día, buen día. Ya he tocado algo en la cajita de los cables que ahora voy a arreglar, pero les quiero saludar porque hoy es miércoles. Ustedes me dirán, bueno, hermana, no es viernes, ¿por qué me lo estás diciendo con tanta felicidad? Porque es mitad de semana, ¿no? Y eso ya mañana es jueves, falta un día para el viernes. No es distinto, no se levantan de una manera distinta que el martes, que es terrible. ¿Vos no pensás nunca en el presente, que siempre estás bueno? Hoy es miércoles, que significa que estamos más cerca de los jueves, lo cual hace que el jueves sea casi el viernes, en el cual me gusta que sea viernes porque en realidad lo que me gusta es lo que viene después del viernes, que es el fin de semana. No, yo callo las voces en la cabeza con pensar cuánto falta para el viernes. Mi vida es un pensar constante en cuánto falta para el viernes. El único día en el que pienso, ¡fuah! Hoy es viernes, es justamente el viernes que es fantástico, pero después sí es un sufrimiento constante. Los invito a vivir así. No se los recomiendo, pero bueno. Así yo no. ¿Así? ¿Así? No. Hoy es miércoles, miércoles 19 de julio. Nada para las PASO. Nada, ¿eh? Veinte días. Nada. Veintipiquito. Las PASO son el 13 de agosto. Es una locura que se haya pasado tan rápido el tiempo. No sé si se acuerdan cuando empezamos el conteo. Bueno, faltaban una cantidad de días increíbles. No había candidatos, candidatas, candidates. Era todo mucho más complejo. Ahora ya sabemos por lo menos quiénes son los que están en la cancha listos para disputar su lugar en las distintas internas el 13 de agosto. Así que vamos a estar hablando también sobre eso un poquitito. Tenemos un programa que también va a estar pasando por algo muy importante, que es una reparación que va a hacer el Estado y un pedido de disculpas que va a hacer el Estado a las familias de las víctimas de violencia de género, las víctimas de femicidio en realidad. Así que vamos a estar contándoles un poquito de eso. Eso va a ser el viernes. Pero como seguramente, o por negativa o por positiva, tengamos noticias de las reuniones con el fondo en los días que siguen, me parece que es importante que se le dé lugar a esto sin que lo opaque quizás otra noticia más coyuntural. Para hablar de otra cosa que nos gusta mucho, además de que falta poco para el viernes, que es el frío que hace, vamos a ver cuánto hace en los distintos puntos del país. En este momento en la Ciudad de Buenos Aires hacen 6 grados clavaditos. Bueno, hay algunos que dicen 8. Yo lo siento más como 6 que como 8. Según el Servicio Meteorológico Nacional, 8 grados en estación térmica, 5 grados. Ok, ahí va. Pero, vamos a pisar los 14 hoy. Bien. Lo que significa que nos preparamos para el fin de semana, que van a ser como 25. 25 grados en julio es terrible. Sí, y un lujo a la vez. Hay que abrazar un poco más al planeta, chicos. Porque si esto no es un ayudame loco, nosotros con 25 grados en julio, Japón, no sé Japón, Asia con temperaturas que pasan los 50 grados. Y, bueno, claro, Europa está también en una también con las temperaturas. No queremos decir, bueno, y sí, pero sí, ¿qué pensaste que iba a pasar si tirabas gases al aire? Y hacías cualquier cosa. Y te ibas en avión 8 veces por semana, Elon Musk a hacer al jumbo en avión. Te vas. Y sí, hermano. Al resto nos cagás. En este momento, el lugar que más cálido está es Salta, con 11 grados ocho décimas. Y el lugar que más fresco está es Santa Cruz, con 6 grados bajo cero. Todavía no llegamos a las dos cifras bajo cero, que es algo que tuvimos en algún momento de la semana, que es heavy también. Ayer, ayer creo que tuvimos como 11, ¿no? 11 bajo cero. Te la encargo, salir de la cama con eso. Pero, bueno, hoy tenemos un programa bastante informativo. No, solo quería decir que hay veces que en el sur del país las clases se cancelan por nieve. Y a menos 12 grados, un poco de nieve vas a tener. Entonces, capaz no siempre tengas que salir de la cama. Festejan las niñas del país. Las niñas, la gente. Porque yo creo que algunos trabajos también te deben dar de baja porque es... Y no podés circular. Claro. Yo estoy también, ¿eh? Para que digan el chico. ¿Cuánto hace? ¿Cuánto? Voy a decir algo que es muy provincial de Buenos Aires. Donde no nieva, donde tampoco hace tantísimo frío. Yo estoy para que un día digan, che, hoy no vengan. Hoy no vengan, hoy hace frío. Hoy pueden hacer el programa. Desde la camita. Porque hace frío. Estoy para irme al sur. A vivir. Vos sola podés hacer el programa de la camita. A mí me tienen que traer de alguna manera. Hola. Bueno, acá está llegando gente del equipo de Radio Caput. Todos decimos lo mismo, que frío que hace. Estamos como los viejos. Pero, como les contaba, hoy tenemos un programa muy informativo. Ayer hicimos una agenda musical que la pueden ir a buscar a nuestras redes. Está en Instagram como arroba madrugas.rc. Hoy me escuché viniendo el disco entero de Magios. ¡Vamos! La magioneta está en una. Encendida. Encendida. Bueno, es que sí, claro. Yo creo que es algo interesante la agenda porque sirve para ir descubriendo nuevos artistas. Incluso, nada, de este lado también se van descubriendo, ¿no? Cuando vamos armando esto y nos fijamos las fechas que hay y qué artistas están tocando y qué lanzamientos hay. Capaz que nos encontramos con cosas que no conocíamos y que nos parecen muy interesantes y por eso las traemos acá para compartirlas entre todos y entre todas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a escuchar una canción. Después vamos a hablar un poquito sobre esto que les contaba, que es esta reparación histórica que va a hacer el Estado argentino. Es muy interesante cómo se gesta este pedido de disculpas. Después también vamos a estar haciendo el recorrido de todos los días por las noticias que tenés que saber sí o sí antes de salir de tu casa. ¿Qué está pasando con los distintos precandidatos y precandidatas? ¿Qué está pasando en los distintos puntos del país, no? Siempre hacemos un recorrido bastante federal. Seguramente estemos hablando de Jujuy, que es uno de los temas que creemos que hay que seguir mirando con una lupa y hay que estar muy atentos y muy atentas a lo que está pasando. Así que invito a que se queden en este programa que acaba de empezar, que es madrugadas y que les vamos a estar haciendo compañía hasta las 9 de la mañana. Ahora nos vamos con un temón de esos que es para levantar un poquito el ánimo en este día tan fresco en nuestro país. Así que vamos a escuchar a Paul McCartney haciendo Band on the Run. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! ¿Qué es esto? Si quieren para llevarlo un poco más al llano es como un acuerdo amistoso entre el Estado argentino una solución amistosa entre el Estado argentino y las organizaciones son acuerdos que tienen relación con estos dos casos que ya había presentado en 2020 la CEDAU de Naciones Unidas en Ginebra por Justicia y por Reparación que es esta Organización de Abogados de Derechos Humanos que les contábamos hace un ratito y que son casos que como les contábamos también tienen varias cosas que se reiteran en otros casos también de femicidios y de violencia de género que no llegan a femicidios que es el reiterado pedido de las víctimas de ayuda al Estado, a la Justicia a lo que fuera que que terminan quedando en la nada hay casos en los que las mujeres logran es muy terrible lo que voy a decir pero logran salir vivas de esa situación y hay casos en los que no y también hay casos en los que que el proceso de denunciar una situación así lleva años de revictimización años de ir a denunciar a una comisaría de la mujer y que te digan ¿Estás segura? ¿Estás segura que esto pasó? Esto ahora se diría gaslighting que te hagan dudar de las cosas imagínense el estado de una mujer de total vulnerabilidad en la hora de ir a denunciar y que la persona que te esté tomando la denuncia te diga ¿Estás segura? ¿De verdad? ¿Vos decís? Bueno otra de las cosas que tenemos que empezar a a intentar que no sucedan más y por eso también venimos hablando de una reforma tan necesaria en los distintos poderes sobre todo en el poder judicial que es parte de de materia de género a veces deja mucho que desear No, quería agregar que en parte de ese gaslighting no es solo el ¿Estás segura que pasó? sino el ¿Estás segura que querés denunciarlo? Porque eso no es solo alguna duda que se tiene como víctima de decir bueno todas las consecuencias no, no, estás en la comisaría y te dicen como ¿Querés denunciarlo? ¿No te parece mejor dejarlo estar tipo superarlo? Sí sí sí, esto es lo que pasa muchísimas veces obviamente quizás hay alguien del otro lado escuchando o que haya acompañado alguna víctima o que ella misma haya ido a hacer la denuncia y haya tenido situaciones distintas ojalá ojalá sean fueran esos los casos mayoritarios lamentablemente no es así por eso lo estamos diciendo volviendo a esto que les contaba recién esto viene a sentar precedente en la Argentina y no solo en la Argentina sino también en la región porque el Estado es quien tiene que ser el más sensible sobre estos temas ¿no? y que tiene que tener un rol pero super protagónico a la hora de defender a las víctimas y actuar con celeridad y ser los primeros que estén moviéndose para proteger y para que estas denuncias las que decíamos recién lleguen a algún puerto ¿no? que las víctimas tengan justicia todas las víctimas las que lamentablemente no están y las que lograron escapar y al día de hoy están con el miedo de cruzarse a estas personas incluso con orden de restricción porque sabemos ahora lo vamos a ver cuando desglosemos los casos que eso tampoco es que para a los violentos de ir a amedrentar a las víctimas ¿no? entonces me parece que es muy importante esto que va a pasar el viernes que sin duda deja un precedente porque además lo que hace es mostrar del lado del Estado argentino ganas de revertir esta situación por lo menos ¿no? porque pedir disculpas públicamente como Estado bueno yo creo que es una muestra clara que se intenta por lo menos de a poco ir cambiando la situación el Estado además de el pedido de disculpas se va a comprometer a reparar su mal desempeño con acciones concretas como capacitar en perspectiva de género a más de 20.000 policías brindar asistencia psicológica a las familias de las víctimas y otorgar reparación económica también a la familia hay leyes sobre todo para los hijos de las víctimas de femicidio que buscan dar una reparación económica porque obviamente muchas veces lo que pasa es que la madre muere en manos de su expareja y muchas veces esa expareja es el padre incluso de los niños entonces obviamente no se van a revincular y ahí necesitas que el Estado cumpla ese rol y vaya a a darle no quiero decir una ayuda porque en realidad es algo que se merece estar ahí financieramente para bancarlos ya que no estuvieron en las etapas anteriores bueno ahora también esta reparación económica va a estar a las familias no solamente a los hijos en los casos en los que había hijos que les contaba recién quiénes son las dos mujeres los dos casos que hacen que esto suceda que se dé este pedido de disculpas uno es el de Florencia Albornoz y el otro es el de Analia Aros se los voy a leer un poco para que entiendan también por qué decimos que en este caso son dos casos particulares pero que se repiten en muchas de las otras historias que hemos escuchado de violencia de género Florencia Albornoz fue asesinada junto a su amigo Ernesto Escudero por el femicida Miguel Ángel Mazo policía de la provincia de Buenos Aires que ese 17 de enero del 2010 violó la perimetral que la protegía ingresó al domicilio y cometió el hecho con su arma reglamentaria ni hablar y acá un paréntesis las veces que hemos dicho eh con organizaciones de derechos humanos con organizaciones que están en contra de la brutalidad policial también y de la violencia institucional la necesidad de empezar a discutir por qué la policía se lleva las reglamentarias a la casa y por qué no las dejan en algún lado para ir a buscarla el otro día eh para evitar un montón de estas situaciones no sea un caso de eh violencia de género en el que esa persona violenta además tiene acceso al arma y la usa como en este caso o también casos como el de por ejemplo Lucas González que vimos hace unos días donde también eran policías que fuera de servicio eh balearon a cuatro chicos y mataron a uno en el caso de Florencia Albornoz había más de 19 denuncias que ya había realizado por violencia doméstica contra su expareja estas denuncias habían sido realizadas en la misma comisaría de Quilmes donde el femicida prestaba servicio y era apañado obviamente por sus compañeros no imagínense la situación de ir a hacer una denuncia en esas condiciones y Florencia sufría hostigamiento agresiones y amenazas de muerte en enero del 2010 había conseguido una medida de restricción perimetral que el agresor violó para terminar con su vida y el asesino fue juzgado bajo la figura de doble homicidio agravado por el vínculo la figura de femicidio en ese momento no estaba en vigencia fue eh sancionada recién en 2012 dos años después eh y fue condenado entonces en última instancia a 15 años de prisión este este femicida el pedido de reparación de la familia de Florencia fue el primero eh que devino en la primera intervención de este organismo de las Naciones Unidas que les contábamos hace un ratito en un caso de femicidio contra el estado argentino el segundo caso es el de Analia Aros que tenía 37 años y vivía en Mar del Plata cuando el 21 de marzo del 2017 fue asesinada por su expareja que intentó hacer pasar el hecho como un suicidio y dijo eh bueno esto también cuántas veces lo hemos visto ¿no? sobre todo y me voy un poco quizás de este plano y también lo 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 vinculo con la policía ¿no? cuántos suicidios cuánta gente aparece eh suicidada en las comisarías cuando en realidad no son suicidios bueno en este caso su expareja y femicida intentó hacer pasar el hecho como un suicidio ella había logrado finalmente denunciarlo unas horas antes no se dispuso obviamente ninguna medida que la protegiera recién a las 72 horas podía recibir un un botón antipánico y en el caso eh de querer recibirlo ella tenía que ir a buscarlo ella misma no es que se lo llevaban en esta situación de extrema vulnerabilidad donde vas a denunciar y pedir protección bueno no le hicieron no le hicieron caso 48 horas después de esa denuncia fue asesinada este hombre tenía otras denuncias por violencia de género una del 2012 y otra del 2013 que había hecho su ex esposa y finalmente en octubre del 2018 hubo Orlando Gutiérrez este femicida fue condenado a presión perpetua por el tribunal oral en lo criminal número 2 después los familiares de Analia en 2020 realizaron un pedido de reparación por la desprotección del estado el segundo el primero había sido el de Florencia que se unen a este pedido de disculpas del estado argentino así que me parece que que es una noticia muy importante esta que no podíamos dejar de contar que me parece que tiene que estar un tema en agenda porque también es un tema para plantear las próximas elecciones estamos hablando mucho del fondo estamos hablando mucho de la inflación estamos hablando mucho de el narcotráfico la inseguridad la educación la salud bueno también hablemos de estos casos hablemos de la violencia de género hablemos de cómo actúa la justicia hablemos de cómo actúa el estado porque a la hora de elegir a quién se va a sentar en la casa rosada por los próximos cuatro años estos deberían ser uno de los temas prioritarios a la hora de votar ahora nos vamos a una tanda cortita escuchando una canción de eruca sativa que se llama caparazón y enseguida volvemos para hablar un poquito del panorama nacional cuando sale el sol donde va la luna me pregunto y en sus ojos vi todo el universo hablándome a mí perdón si es que traigo un caparazón gracias por despertarme y traerme de nuevo a mí si es tan simple amar por qué cuesta tanto me pregunte llévame a volar que de toda prisa quiero escapar quiero escapar perdón si es que traigo un caparazón gracias por despertarme de lo absurdo de la razón y traerme de nuevo a mí a mí por qué con de nuevo me Perdón Si es que traigo un taparazón Gracias por despertarme De lo absurdo de la razón Soy yo de tu mano cruzando el sol Gracias por recordármelo Voy a acompañarte mi amor Y entregarte todo de mí En Caput El expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica Pasan cosas Es un momento de cooperar, de juntarse, de aguantar La solidaridad Lógicamente cuando las papas queman Los hombros más fuertes den una mano a los más débiles La solidaridad no es una cuestión de limona espontánea La solidaridad tiene que ser una política en este momento Es un momento de cooperar Y creo que hay que llamar a que los hombros más fuertes den una mano a los más débiles Radio Se tendría que sentir orgulloso de poder contribuir Esas cosas Telam Digital Información en tiempo real En telam.com.ar Toda la información que necesitas Noticias Noticias Política Sergio Massa reúne a su equipo económico Para analizar las negociaciones con el FMI Y es recibido por la CGT La primera actividad del ministro de Economía Y precandidato presidencial por Unión por la Patria Se llevará a cabo a las 11 Cuando se reúna con su equipo en la cartera económica El encuentro se dará en el marco de las negociaciones con el staff técnico del FMI Para cerrar los detalles finales del acuerdo con el organismo Que ayer inició su equipo técnico En tanto a las 15 Massa asistirá a la sede de la CGT Donde lo recibirá la cúpula de la central obrera Que según adelantaron voceros gremiales Brindará en ese marco un respaldo al binomio Que conforma con el jefe de gabinete Agustín Rossi Más tarde a las 18 El ministro y precandidato Será el principal orador En un encuentro en la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica De la República Argentina En la Ciudad de Buenos Aires Ciudad de Buenos Aires Nuevo paro de subte en todas las líneas Hoy de 10 a 13 La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro Concretará medidas de acción directa Que incluyen la apertura de molinetes en distintas estaciones También la paralización de las líneas del servicio durante 3 horas Es en rechazo a la presencia de asbesto En las unidades y por la reducción de la jornada laboral Patronato tiene la difícil misión de dar vuelta al resultado en Brasil Por la Copa Sudamericana El partido se jugará desde las 19 En el estadio Nelton Santos Ubicado en Río de Janeiro Con el arbitraje del peruano Kevin Ortega Y la transmisión estará a cargo de la señal de cable ESPN El ganador de esta llave enfrentará a Guaraní de Paraguay En octavos de final del segundo torneo de clubes Más importante de la Conmebol Más información en telan.com.ar Este es donde esté Radio Caput Radio Caput Más información en telan.com.ar Este es donde esté Radio Caput Ahora sí nos vamos a meter de lleno en las noticias de lo que pasó en nuestro país Empezamos con algo que venimos adelantando Lo decíamos hace un ratito nada más Esta economía está una comitiva del Ministerio de Economía en Washington Para tener reuniones técnicas con los funcionarios del FMI en busca de quizás un nuevo acuerdo Esta comitiva está integrada por el Vice Ministro de Economía Gabriel Rubinstein El Jefe de Gabinete de Asesores Leandro Madcur El Vicepresidente del Banco Central Lisandro Clery Y el Secretario de Hacienda Raúl Rigo Se especula, no sabemos bien cómo van estas negociaciones Pero lo que se especula es que quizás si todo sale bien Mañana podría ir Sergio Massa a firmar Y el viernes tener alguna novedad Pero eso no lo sabemos Hasta ahora lo único que sabemos es que se está negociando Y como escuchábamos hace un ratito Que Massa está O reunido O se está por reunir con su gabinete Para hablar internamente sobre cómo vienen las negociaciones En cuanto a la Argentina tenemos una buena noticia Una noticia que es muy importante Una noticia que nos pone un poco en modo muchachos Porque en la cumbre entre la CELAC y la Unión Europea Que se llevó adelante en Bruselas Se firmó una declaración conjunta Sobre las Malvinas Argentinas Que señala que la Unión Europea tomó nota de posición De la posición histórica de la CELAC Basada en la importancia del diálogo Y el respeto del derecho internacional En la solución pacífica de la controversia a Malvinas Y que es lo histórico de acá Que se menciona en este documento A las Islas Malvinas como un territorio en disputa Por primera vez se lo menciona como un territorio en disputa Es un montón este avance en la cuestión Malvinas Con esta declaración Europa ya no lo considera Como un territorio de ultramar Sino que lo ve como un espacio en disputa Aún incluso cuando el texto no lo menciona Sí, 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 subime el himno, Lali Sí Imagínense Quizás hay alguien en su casa que dice Bueno, lo menciona como territorio en disputa ¿Y qué cambia esto? Imagínate Si no es un paso importante esto Que el mismo ministro británico de Relaciones Exteriores James Cleverly Estaba tan alarmado por esta filtración De que supuestamente era inminente Esta inclusión del pedido argentino En esta cumbre de la CELAC Y la Unión Europea Perdón Que le mandó un mensaje A su par europeo Para solicitarle por favor Que no se permitiera la incorporación de esto De párrafo en la declaración final Por favor Le dijo ¿Se lo imaginan al inglés así mandando un mail Diciendo te lo pido por favor No lo pongas como territorio en disputa Y bueno Y la verdad que no le dieron mucha bola ¿No? Pero para nosotros es un paso gigante Entonces estamos muy contentos por esto Y como decimos siempre No tenemos nada más que en abril Acordarnos de la cuestión Malvinas Nos tenemos que acordar todos los días Hay que tenerlo muy presente Y hay que dar la batalla todo el tiempo ¿No? Es un paso muy importante Habló el canciller Santiago Cafiero sobre esto Y dijo que esta declaración conjunta Supone un nuevo llamamiento De la comunidad internacional Al Reino Unido Para que avenga a cumplir Con su obligación De reanudar las negociaciones De soberanía con la Argentina Y agregó que a partir de este pronunciamiento El gobierno argentino Tiene la expectativa de profundizar El diálogo con el Reino Con la Unión Europea Perdón En relación a la cuestión Malvinas ¿Qué pasó también? Bueno El Reino Unido se fue Y eso ayuda a las negociaciones Y ayudó Que ahora ese era un poco quizás Lugar a este pedido De nuestro país Nos vamos ahora para Jujuy Porque las comunidades originarias Ayer realizaron una nueva marcha A San Salvador Para reclamar que la Corte de Justicia Provincial Se expida sobre la presentación Que hicieron en rechazo A la reforma de la Constitución Provincial Que sabemos que fue impulsada Por el precandidato a vicepresidente Juntos por el cambio Gerardo Morales Y que además fue apañada Por el PJ Jujeño Mantiene los cortes En las localidades de Abrapampa Coranzul Horanditas Perdón Hornaditas No veo nada Voy a abrirlo Para ponerle un poco La letra más grande Iturbel, Akiaca, Laguna Huayatayoc Purmamar, Kazán, Roque, Susque, Estilcara Tusaquillas y Uquía Además en Jujuy La Iglesia Católica Se presentó ante la Corte Suprema Provincial Para pedir su adición A la acción de inconstitucionalidad Que impulsan las comunidades originarias Dado que ha vulnerado De manera expresa Los derechos y garantías Constitucionales De los pueblos indígenas Como el derecho a la participación A la consulta previa, libre e informada Al consentimiento Al acceso a la información adecuada Entre otros Esto lo hizo la Iglesia Católica A través del Equipo Nacional De Pastoral Aborigen Ayer se cumplió Un nuevo aniversario Se cumplieron 29 años Del atentado contra la AMIA La causa se encuentra En un estado de letargo El juez Daniel Rafecas Pidió el mes pasado Una serie de detenciones internacionales De ciudadanos libaneses Que presuntamente Viven en la triple frontera Pero aún no obtuvo resultados Casación demora Un pronunciamiento En la revisión de la sentencia Por la pista siria Y si bien el estado argentino Reconoció su responsabilidad Por no haber cuidado A las víctimas Eso no se tradujo En ninguna acción concreta Y relevante hasta el momento Después vamos a hablar también De una noticia Cuando nos metamos En los distintos precandidatos De Javier Milei Que fue ayer A el acto Que se realiza Todos los años Con la cara como una piedra Porque el voto en contra Del día de luto Por el atentado Obviamente lo increparon Porque Tenés que quedar la cara Para hacer esas cosas Bueno, vamos a estar hablándolo En un ratito Se oficializó también El programa Menstruar La resolución Firmada por la Ministra de las Mujeres Agelen Mazina Contempla la menstruación Como una cuestión De salud pública Crea una mesa Intersectorial Sobre gestión menstrual Integrada por áreas De género Gubernamentales Y organizaciones Sociales Políticas Y sindicales La gestión menstrual Exige una inversión Económica Que dificulta Que miles de mujeres Puedan transitar Su ciclo De manera adecuada Y sostener Su rutina Entonces se entregarán Copas menstruales Y toallitas reutilizables A municipios De todo el país Y esto es Importantísimo Importantísimo La plata Que se gasta En productos De gestión menstrual No tiene sentido Realmente no tiene sentido Porque ahí también Tenés Esto que se da Quizás en algunos productos Que en inglés Se dice Pinkwashing O pink tax No pinkwashing No, pink tax Se llama Que es como el impuesto rosa Que hace que por ejemplo Vos vas a comprar una Gillette Y compras la Venus Que te sale Y voy a poner precios Irrisorios 10 pesos Cuando la Gillette común Te sale quizás 5 Bueno En el caso De las toallitas O de las copas menstruales O productos de gestión menstrual Vos no tenés Una alternativa Porque están todos Mirados O puestos Para que los compren Personas Con vulvas Entonces Ahí no te dejan otra opción Porque vos En otros casos En vez de comprarte El cepillo de dientes rosa Decís Bueno Me compro naranja En vez de comprarte La Gillette No quiero decir marca La Ya está La Gillette Ya la dije Si la entendemos toda Se iba a decir Rasuradora No La Gillette Rosa te compras La Gillette Normal La que viene Con los cositos Medio la de plástico O cualquiera No te compras la Venus Bueno Acá que haces No podés No tenés otra opción Entonces imagínense Cuando uno Tiene que empezar A hacer recortes En casos Digo De personas Que quizás Están contando Las monedas Y los billetes Para ver Si pueden comer Todos en una familia El gasto Que significa Los productos De gestión menstrual Esto es Pero no nos damos cuenta El impacto Que va a tener esto Así que Bueno Ven para la gente Que dice Porque un ministerio De mujeres, géneros Y diversidades No tiene sentido Los candidatos Que hacen campaña Diciendo que lo van a cerrar Es para estas cosas Para estas cosas Que realmente Le van a cambiar la vida A un montón de personas Y que celebramos Que se haya Oficializado Este programa Lo vamos a seguir después Porque seguramente Claro Con esto vas a empezar A tener números Y se va a poner el ojo Un poco más En estos gastos Que les veníamos diciendo Así que probablemente Después con más información También estemos hablando De este tema Más adelante Nos vamos Para los distintos Precandidatos Precandidatas De distintos frentes Empezamos con Unión por la patria Porque el precandidato Uno de los precandidatos A presidentes En unión por la patria Tenemos dos Sergio Massa Pidió que Los delincuentes No entren por una puerta De la comisaría Y salgan por otra Mientras los jueces Y fiscales Se hacen los distraídos Esto lo dijo En un acto De entrega De patrulleros En Merlo Junto al gobernador Axel Kicillof Y el ministro De seguridad Sergio Berni Además estaba El intendente Gustavo Menéndez Y además Ayer hizo un anuncio Massa Pero no como precandidato Sino como ministro De economía Y dijo que Las pymes Podrán Deducir impuestos De los tributos A los créditos Y débitos bancarios Al cheque A las ganancias Y al IVA Esta medida Va a regir Desde el primero De agosto Hasta el 31 De diciembre De 2024 El ministro De economía Explicó que Las medidas De alivio fiscal Alcanzarán A más de 500 mil Bueno 500 mil En realidad Pequeñas y medianas Empresas También Les cuento Que a partir De hoy En adelante Ya no pueden Hacer actos De inauguraciones De obras O sea Si lo pueden hacer Pero no lo pueden hacer Como parte De la campaña Es una línea Muy gris Es muy finita Entonces probablemente No veamos Grandes actos Como por ejemplo Los del gasoducto Hasta las paso Porque Es una línea Tan delgada Que No creo que Se animen A intentar Caminarla Obviamente Esto no quiere decir Que el Estado Deje de gestionar Van a seguir gestionando No lo van a hacer Con grandes actos De anuncios De obras públicas Después nos vamos A el otro Precandidato A presidente De unión por la patria Juan Grabois Que se reunió Con dirigentes Sindicales De la CGT En la sede De la UOCRA Y dijo Que es fundamental Poner la fuerza De todo el movimiento Nacional Para frenar Los planteos Inhumanos Y garantizar Un programa Donde la recomposición De los salarios La eliminación De la inflación La redistribución De la riqueza La vivienda La salud Y la educación Sean la prioridad También estuvo O como la reta O como Luis Majul Que me putean Y luego no se animan A debatir conmigo Es como que nosotros Invitemos a alguien Acá A quien sea A un candidato Y el candidato Diga Espero que no sean Tan cobardes Como Pongamos los mismos nombres Miguel Milei Bullrich La reta Y Leo Greco Usted piensa Que Leo Greco No le va a contestar Porque te está barreando En tu casa Bueno Luis Majul Agarró el guante Y le contestó Y dijo Me vino a saludar Como si fuéramos amigos Y le dije No tengo que saludarte a vos Ni aparentar Que soy tu amigo Porque sos Deshonesto Y mentiroso Le dice Luis Majul Decís que Sergio Massa Es un vendepatria Y ahora decís Que por ética De la responsabilidad Lo vas a votar Y dice Revisá bien los papeles De tus cooperativas Porque está flojo Entonces Grabois Le retruca Y le dice ¿Por qué no decís La verdad Luis? Te saludé como corresponde Te reclamé Que me difamás Sin permitir Debate y réplica Y como sos cobarde Y extorsionador Me dijiste Ojo que yo estoy Más loco que vos Y mi respuesta fue Loco no sos Te gustan mucho Los sobres Bueno Esto Terminaba Medio como Piña Medio A mi Viale Si no lo Si no lo paraban Hace mucho No tenemos Una pelea Así Estaría Para tener alguna Yendo a lo que Les contaba De Javier Millet Me voy a Saltear Algunos puntos Pero me parece Que es importante También porque Está bien Que estés en campaña Pero te pido Un poco de vergüenza Un poquito Nada más Ayer fue Al acto Del aniversario Número 29 Del atentado A la AMIA Después de no haber Votado No mentira Después de haber Votado en contra Del día del duelo Por el atentado Y después Compartí un video En el que sostuvo Que dejan En evidencia La opereta Que le han hecho Nuevamente Desde el sector De Patricia Bullrich Con total Complicidad De una periodista Del grupo Clarín Dice mentir Y ensuciar Está mal Y siempre Mal Siempre hay límites Bueno Javier Vos solo Te metiste En esa encerrona Hay que ser coherente Con lo que Sobre todo Si sos diputado Hay que ser Coherente Con lo que se vota Y con lo que se hace Y con lo que se dice ¿No? Me parece Lo mínimo Yo creo que lo mínimo Que le podemos pedir A una persona Que tiene un espacio Con representación Una persona Que quiere ser Que quiere ser Presidente de la nación Que va a ser votado Por lo que Hemos visto Y escuchado Por Una parte importante De la nación argentina Lo mínimo Que le podemos pedir Es que tenga Congruencia Lo que dice Lo que vota Y lo que hace Porque si no Para que Si quiera Dar el debate Esto es Un poquito De lo que De lo que pasó También estuvo Hablando Miriam Bregman Estuvo hablando Guillermo Moreno Estuvo hablando Mempo Yardinelli Los vamos a dejar Para mañana Porque Se nos está Terminando el tiempo Y nos gusta Mañana Mañana Ya es distinto Yo les juro Que mañana Se levanta De una manera Distinta Gracias Viva la patria Viva la patria Viva la patria Nos vamos a festejar Este pasito De la cuestión Malvinas Y mañana Nos volvemos A encontrar En Caput A Diego Maradona Pasan cosas Todo El apoyo Sincero De un Un hombre Que quiere Que la gente Coma Que la gente Sea feliz Sincero